El polvillo del carbón mata, el polvillo de carbón enferma, el polvillo de carbón no es desarrollo, el polvillo del carbón niega el progreso social, el polvillo del carbón mata. La neumoconiosis es causada por la inhalación de polvo de carbón, produce macrófagos cargados de polvo alrededor de bronquiolos, puede progresar a fibrosis masiva progresiva con reducción de la función pulmonar. Ciudadanos y ciudadanas de San Salvador, de la urbanización San Marino, de las Tres Avemarías, Floresta y Paraíso, hablándome de que aún continúan con un problema que se les había alejado por un tiempo y que fue retomado. Estoy hablando del polvillo del carbón en un puerto que está en el corazón de Siape, afectando a miles de seres humanos. Ahí vemos que todavía sigue la operación, han dicho que el carbón no estaba más en Siape y aquí lo vemos. Cómo ha caído el carbón en el primer sereno de que sí está cayendo carbón. Y la empresa ha vuelto a abrir cómo cae el agua llena de carbón. Creí que eso lo habían parado y otra vez estoy viendo esta situación tan precaria para los pulmones y la salud de todos. La gente de la comunidad. ¿Será que nosotros tenemos que estar condenados a vivir de esta manera? Escuché testimonios dramáticos. Una familia que tiene un niño al que le hicieron cambio de hígado. Entonces los expertos le sugirieron mudarse de Siape, lo mismo varios ancianos. Quiero recordar, hace varios años esa comunidad enfrentó en la calle, con la mesa no al carbón, con lideresas como Teresa Bolaños, como Luis Guerra, como Maribel, como otros, enfrentaron este tema y lograron, a través de la movilización social y a través de fallos judiciales, que se le dieran órdenes al entonces DAMAP, hoy Barranquilla Verde, y a la Alcaldía de Barranquilla como tal, para que tomase las medidas en procura de que ya no siguiesen siendo afectados por el polvillo del carbón. Hay varios casos documentados en el marco de esas acciones jurídicas. En el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo del Cambio, se habla al respecto y se dice que esta fuente energética tiene que ser reemplazada. La minería no puede matar al ser humano. La minería ha hecho vivir al ser humano. Una economía con la capacidad de destruir toda la existencia, no solamente humana, sino la vida en el planeta Tierra. Se dice, al menos en Europa, que a 2025 sería eliminada, por las graves implicaciones que tiene para la vida. Es muy grave que haya retornado el polvillo del carbón al seno de esas familias. ¿Por qué no pensar en poder programar una actividad del consejo, de la plenaria del consejo, y visitar esa zona? Y escuchar a la comunidad, y también padecer como lo padecen ellos. Mire, yo estuve hora y media, dos horas, escuchándoles y hablando, y salí afectado con mi voz, porque es molestoso ese polvo. Póngase a pensar esa vida, esa cotidianidad de esas familias, que todos los días ven que su ropa se va oscureciendo, que las cortinas, que las sábanas, que los pisos, que las mismas mascotas, que el agua se vuelve turbia, se vuelve oscura por el polvillo del carbón. Eso me parece muy grave, y por eso estoy llamando la atención de las autoridades distritales, especialmente de Barranquilla Verde, y de la Secretaría de Salud, para que intervengan en esta grave problemática.